¡Gracias! ¿Qué sucederá con ella? ¿Se rompió? ¿Cómo se rompe una rosa? A ver, cuéntenme. Este es un plazo que se haga como vista para un ambiente como un museo. Vamos a pasar al salón ya. Los organismos, centros de investigación, instituciones públicas y privadas. Es un compromiso que debemos hacer nuestro sin excepciones. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras, desarrollan en nuestra tierra.